Buenos días. Buenos días. Buenos días. Good morning. ¿Cómo hoy, mi nona? Todavía no se levanta. ¿Cómo? Pero si ella siempre es la primera en levantarse. Bueno, pues hoy se levantó tarde. Déjenla descansar. ¿Y si está enferma? Ah, no, voy a verla. Si no se ha levantado es por algo. Fer, deja a tu nona tranquila. Para mí algo tiene que ver esa salidita de ayer. Chino, habla. ¿Tú qué sabes? Giro, no ser chino. Bueno, chino, coreano, japoneses de la misma vaina. Giro, ¿tú sabes si mi nona está bien? Hanchesca-san, no enferma. Entonces, ¿por qué no baja? Junto con mujeres de la chica preciosa. Guarapera, pues. Giro, qué fea forma de decirlo. My mother y doña Nelly regresaron veodas. Ya, está con resaca, ¿ok? Eso es lo que quería oír. Bueno, pero ¿tanto tomó? La culpa la tiene Nelly. Ay, Dios mío, ese nana, ese nana, la está llevando por malos pasos. Yo ya le dije, le dije, esas amistades marginales no son convenientes. Ya, 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 no, no, tampoco es para tanto. A todo el mundo le pasa. A Giro, no pasa nada. Ay, Dios mío, ¿qué hora es? ¡Oh! Me quedé seca. Ay, mi cabeza. Nunca más vuelvo a tomar de esta manera. Y menos con Nelly Camacho. Ay, Dios. ¿Le conté todo a Nelly? ¿Qué tanto le habré dicho? No recuerdo bien. Pero si le mencioné a Carlos Cabrera, estoy perdida. Nelly me va a chantajear. Ay, tengo plazo con ella. Ay, Dios mío. Me van a estar desayunando todos. Qué vergüenza. No, no, ya, 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 ya. No chupes tanto, Francisca. Yo no puedo ya. Ya, ya, ya. Qué bien me he dormido, por Dios. Pero, ay, mi cabeza. Ay, como chupa la Francisca. Por Dios, qué tal tranca. Pero me dijo algo. ¿Qué me dijo? Ay, no me acuerdo. No entiendo, no entiendo. ¿Cómo tu mamá puede hacer ese tipo de cosas? Por favor, ¿dónde estamos? Oye, papá. Tú haces cosas peores. ¿Y yo? La culpa la tiene doña Nelly. Esa gente es así. ¿Cómo es, Nelly? Bueno, ya basta. Tampoco es para tanto. Qué exagerados que son. Todos. Todos. Es. También. No. 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 Hola. Gracias. ¿Nana? ¿Cómo amaneciste? Fernanda. Ay, eso le estoy preguntando. Como si no se le notara. ¡Qué vergüenza, Francheca! ¡Pero qué vergüenza! Ay, papá, por favor. Tú acá hablándonos de vergüenza. Isabela, no grites. Solo estoy un poco mareada. Es todo. Y no quiero oír una sola palabra más sobre el asunto. No, no, pero si nadie dijo nada, mami. Jugo de toronja, bueno para resacar. Ya quiero, gracias. Bueno, ya sé, no me necesita nadie. Sí, papá. A lo que he llevado. Hijita, no recuerdo bien qué tanto dije ayer. Mamá, ¿te pasas? Felizmente estaba yo para detenerte. Imagínate qué hubiera pasado si se entera todo el mundo. Estaba de oda. No sé qué tanto hablé. ¿Se lo dijiste, doña Nelly? Sí, estoy perdida. Buenas. Doña Francesca. Por favor, hable con ella. Justamente a eso vine. Muchas gracias, muchas gracias. Besos humanos. Gilberto, desaparece. Con permiso. Pasa, hija, pasa. Qué inoportuna eres, ah. Justamente estaba hablando con Charo. ¿Con Charo? No habrá sido capaz. ¿De qué, doña Francesca? Ay, qué bueno. No le he dicho nada todavía. De nada, de nada. ¿Me dejas para conversar con mi amiga un rato? Ahora sí, tu amiga. ¿Qué será lo que me dijo? Debe ser muy importante si ha venido hasta acá. Sí, por supuesto. Justo tengo una ropa que ordenar. Está en su casa, con permiso. Gracias por no decirle nada a Charo. ¿Qué me crees? ¿Una soplona? Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Tengo que acordarme. No, no eres soplona. Tienes tu propio método. Vas a tenerme en tu poder. ¿Me vas a amenazar con contarlo? ¿Me vas a chantajear? Ay, por Dios, es grave. Ay, recuerda, Negri, recuerda. Por Dios, hija. Ni que fuera tan importante lo que me contaste. Sabes que sí lo es. Sí, claro, claro que lo es. Nunca debí salir contigo. Maldito alcohol que me afloja la lengua. Maldito alcohol que me borra la memoria. No debí confiar en ti. Bueno, hija, pero... También que... Un secreto así... Ay... ¿Qué tanto te dije, Nelly? ¿De verdad no te acuerdas? No. Recuerdo que hablamos de ese asunto que las dos sabemos. Claro, que tú y yo sabemos. Sí. Pero quiero saber qué tanto te dije. Todo. ¿Todo? ¿Todo? Todititititititito. Sí. Es más... ¿Por qué no me lo repites? Porque... Me dio mucha risa. ¿Estás loca? ¿Cómo quieres que te lo repita? Me muero de vergüenza. ¿Qué importa? Si yo ya no sé. ¿La janta? ¿La píntemelo? ¡Gracias!